El consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, aseguraba este miércoles en Vitibudino que los agricultores y ganaderos salmantinos recibirán con la nueva PAC unas cuantías similares o parecidas a las actuales. Esta afirmación la realizaba en el polígono agroalimentario de esta localidad en una visita a las instalaciones de la cooperativa de Sagrande, presencia que aprovechaba después para un acto preelectoral con los alcaldes de la comarca del Partido Popular. Sobre la PAC 2023-2027, Carnero recordó que la negociación aún no está finalizada, pero aseguró que los ganaderos y agricultores salmantinos percibirán en torno a los 152 millones de euros. Asimismo, recordaba la reciente convocatoria de ayudas para la industria agroalimentaria, a la vez que abordaba algunos de los problemas más señalados que afectan a los ganaderos salmantinos como son los ataques de fauna salvaje, la tuberculosis bovina o la situación que afrontan los ganaderos de San Felices de Los Gallegos por el incendio forestal de agosto pasado. Escuchamos. Hemos hecho una negociación de la PAC, que está todavía no acabada, pero sí ya en una fase de conformación importante y podemos decirle a los 8.500 perfectores aquí en la provincia de Salamanca de la PAC, que van a tener PAC global con un importe parecido, similar al que viene disfrutando la PAC vigente que en estos momentos está desarrollando. Hablamos que la provincia de Salamanca está recibiendo en torno a unos 150, 152 millones de euros y fruto de esa negociación que hemos realizado y que yo quiero aquí decir claramente que ha sido una negociación que hemos mantenido desde la Junta de Castilla y León, pero siempre con un posicionamiento común entre las organizaciones profesionales agrarias, Urcacil, también los grupos políticos en las Cortes. Hemos conseguido, como digo, despejar muchos nubarrones que al principio aparecían en el horizonte de esa negociación y poder hablar hoy de que la PAC del 23-27 va a contar con un importe, como digo, similar, parecido para los agricultores y ganaderos de la provincia de Salamanca a la que han venido disfrutando hasta este momento.